¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. El Financiero. México, socio confiable de Estados Unidos y Canadá. De La Mora. Aquí se pueden hacer negocios. Las inversiones están llegando. El Economista. 19 de septiembre, parte 3. El terremoto con epicentro en Cualcomán causó daños sobre todo en Colima, Michoacán y Jalisco. Reforma. 19 de septiembre, ensayo y examen. Pega en Michoacán y Colima. En Ciudad de México deja 21 inmuebles dañados. La jornada causa el sismo de 7.72 muertes y daños en 5 entidades. Tuvo efectos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México. El Universal. Tiembla otra vez en 19 de septiembre. Al igual que en 1985 y 2017, se registra un sismo en México. En esta misma fecha, el epicentro fue en Coacolman, Michoacán, y tuvo una magnitud de 7.7 grados. El reporte es de dos muertos en Colima. Milenio. 19 de septiembre. Del simulacro al pánico en 46 minutos. Pesadilla. Temblor de magnitud 7.7 sacude en medio México. La coincidencia de casos en la misma fecha amerita investigación científica seria señala UNAM. Excelsior. Vaya susto de 7.7. Un sismo con epicentro en Michoacán estremeció el país. Suman dos muertos. El tipo de cambio de las divisas a la apertura de hoy 20 de septiembre son dólar, 19.38 pesos a la compra y 20.49 pesos a la venta. Euro, 19.98 pesos a la compra y 19.98 pesos a la venta. Dólar, 19.44 pesos a la compra y 20.55 pesos a la venta. Nos escuchamos mañana aquí en Urbana Radio, la radio de todos.